Música Estamos trabajando muy bien, es más, yo hoy me llamaba gente y no tenemos más tarjetas. La verdad es que se vendió todo y es más, estoy viendo, hoy le comentaba a Nico, cuando el jueves preparemos un poquito, ver si nos vendan una dormesa más como para ofrecerle a alguna gente de la colonia que siempre ha venido y que por ahí hoy se encuentra, como que quedó afuera, ¿no es verdad? Yo rescaté algo el domingo que por ahí es más importante para mí que un resultado, porque cuando terminó el partido, vi que los chicos se juntaron en la cancha, se abrazaron entre ellos y la gente de afuera empezó a aplaudir. Entonces me pareció más importante eso que por ahí los resultados. También que siempre es necesario, ¿no es cierto?, que el alma o el ego de cada uno se llene un poquito a veces con algo de un triunfo, de esas cosas, pero me parece que siempre hay que rescatar a la persona y la actitud y la forma de la persona. Así que bueno, después lo que es hockey estamos bien también, en lo que es inferiores, que por ahí, bueno, Nico puede comentar también algo. Estamos bien. Hace dos años, prácticamente año y medio, hemos agregado tres disciplinas más al club, que son karate, volei y boxeo. Así que bueno, hemos abierto un abanico de opciones para la gente de San José, que yo siempre escuchaba y qué me da el club, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hoy por hoy Independiente ofrece un montón de cosas. Y queda demostrado porque hoy tenemos más de 400 socios reales. que ellos busquen uno más y lo hagan socio y se acerquen a la institución. Que la institución los va a recibir con errores y defectos como los tenemos todos, ¿no es cierto? Pero bueno, con la mejor onda y poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, que creo que por eso estamos acá, porque si uno no brinda y pone lo mejor, no tiene sentido estar en una institución. ¡Gracias!